Muy buenas youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo de meta, zorra, fantasia, continuamos la historia, estamos aquí reunidos, vamos a renovar nuestra exploración y a ver qué edad nos encontramos aquí. Hemos dejado justo en un puntito clave, viendo la catedral. Este cofre está cerrado, vaya por dios. Espera, es como si los estuvieran manipulando con magia, tal como lo pasó antes. Digo que por eso los soldados huyeron como alma que lleva el diablo. El negromante los controla, ¿no? ¿Por qué iba a poner en peligro a sus propias tropas? Pues porque a los muertos les resultan más útiles. Se mueren. No puede ser, ¿es que ha perdido la cabeza? Eso explicaría la escasez de guardias patrullando, el plan era sembrar en la zona de muertos. ¿Y por eso han masacrado tantos? Mal nacido, ¿cómo puede tratar a las cosas como si fueran marionetas? Deja el discurso para más tarde, estad atentos a cualquier ataque y sorpresa, si nos rodean no aguantaremos mucho. Viene, que viene, que viene, que viene. Hay que pelear, guau, mala base. Cuidado. Cuidadísimo. Van a juego roll. Roll. Vamos a usar fuego lo que sea débil. Vamos a usar fuego lo que sea débil. No sé si usarlo. Acabo con este, va Muy bien Acabo con este Estas tenemos que tanquear Muy bien, a recuperar con la vida Tenemos que entrar por algún lado Un enemigo Desconocido La pegamos nosotros Eso es Vamos a atacar por un pelín el tío Ah, está, está aturriendo Hasta Huckenberg lo hace Muchos más Esto es tanquea No ha hecho nada Tengo que ver los PM del Stroller porque se va a echar aquí a fuego Ahora están mis estos Y hay un bicho por todos los lados Estoy liando Estoy liando con el mapa Y en frente interior no hay nada Solo enemigo Aquí hay nada que hacer Pide refuerzos Se llama a la legión Alba No puedo contactar con ellos Mierda, qué demonios vamos a hacer No quiero morir Que alguien me ayude ¿ARR菜? No, trust me ¿Qué está ¿P***? ¿Dónde viento? ¿ pessoalmente está Los soldados zombies eran más fuertes. Hostia, pero qué grande es esto, ¿no? ¿Está cerrado? Tengo que hay algo extraño detrás de esa puerta. Es como si hubiera un montón de magla arremolinada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cande! Daño mágico leve y eléctrico a un enemigo. ¡Uff! ¡Qué horror! No puedo creer que haya matado a sus compañeros. Mirad, hay algo ahí delante. ¿Es un cristal de magla? No se parece nada a lo que habíamos visto hasta ahora. Este parece una flor demoníaca. ¡A la carga! ¡Vienen enemigos! Esa energía de forma de pétalos puede ser una magla que se encuentra desde el cristal. Quiere que le atraa a los monstruos. Entonces se trata de una flor de trance. Será mejor que la destruyamos antes de irnos de aquí. Los cristales de trance tienen el poder de invocar enemigos. Acércate al cristal de trance provocará que invoques... ...nuevos enemigos hasta que sea destruido. Me encuentras seguro destruido con prioridad. ¡Vamos! 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 ¡Peda una batalla! el estrol está que se sale su tuya tal cual Esta puerta es la que no se abría antes. Un objeto aquí, cogelo, los aposentos de algo, vale, me he marcado para allí. Necesitamos ir otra vez a la sala esa. Es grande esto, eh. Esto debe ser levantado. ¿Qué arma es esta, tío? No, 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 no. No, 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 no. Hostia, el huevote ese. No, 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 no. Cuidao, 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 cuidao. Qué nivel tendrá esta mierda. Vamos a hacer débiles. Tenemos esto ahora, tío. Vamos a hacer esto a este también. ¿Qué? Tío. 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 Pues ahí. ¡Adiós! Nadie va a irle a la nada al huevo. Esto es Esta K�hia, una marisa, Director de la Bueno, se ha ocurrido en ver con la versión de caballero. Ah, el pobre está abandonado de todos los palos. ¡Qué maldosa, tío! Se me acaban los PM, eh, todos. No se ha notado nada el potencial de ataque. ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 no es una habitación es segura pero me cuesta tranquilo y enemigos para que nos quedaba y ahora y no ¿Por qué ha tenido que ocurrir esto? Admiramos al conde Luis y nos alistamos en su ejército. Entonces, ¿por qué ha pasado esto? Se comporta de forma extraña. Os ve, pero es sin... y se inmuta. ¿Qué queréis? Aunque me da igual, ya no tengo por qué detener a los intrusos. ¿Dónde están tus camaradas? Si lo habéis visto también, los muertos atacaron pronto y todos mis compañeros cayeron en su suspiro. No somos más que soldados rasos. Unos peones sacrificables, malditos sea. Y a nadie importa, nadie va a venir a ayudarnos. ¿Qué ha pasado con los renes? En esta planta no ha sobrevivido nadie. Habréis visto la carnicería, ¿verdad? Al principio los capturamos, pero al final resulta no ser nuestra condena. ¡Qué ironía! Ya no importa, nadie va a venir a ayudarnos. Queremos seguir subiendo. Hay una puerta enfrente de la sala. Salid por el almacén y podéis seguir subiendo. No me lo explico, pero en el follón que se montó los de arriba ni se han molestado en bajar y ayudar. Tomad la llave, subid por vuestra puente y en riesgo. Vale. Ya no importa, nadie va a venir a ayudarnos. Dejadlo en paz. Y por mucho que lleguemos, no libere con su situación. Se puede abrir con nosotros, al menos para que muera con motivo, ¿no? Bueno, es por honor, coño. No. Dejadlo en paz. No. Dejadlo en paz. Como puedes guardar tu progreso de la mazmorra igual que en un vacío de magla. Tú también podrás volverte a la academia o volver a la entrada de la mazmorra. Si lo cualizas, intenta acarizarla. ¿Por qué? No. 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 Es el que va a registrar nuestra aventura hasta ahora. Recuerda la relación con el deseo de toda la historia que lleva el coño. Pero al tocar este gato, es como si pudiera contemplar todo lo que nos ha sucedido hasta ahora, con total calma. Al fin y al cabo, en mitad de un combate no hay tiempo para reflexionar, la cosa que lo veamos lo ganaremos otra vez. ¿Puedo? ¿Puedo más fuerte? ¿Puedo más fuerte? Te necesito, escútenme. Este golpe se va a llevar por... ¿Te empieza a inquietarse? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Con razón estaba el gato, eh. Con razón estaba el gatito, eh. 2 pm, me quedo con Will 9 pm. No sé si. ¡Felices, tío! ¡Estoy en la mierda! ¡Estoy en la mierda! ¡Estoy en la mierda! ¡Estoy en la mierda! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Nos vemos! ¿Puedo más fuerte? ¿Puedo más fuerte? ¡No se puede. Ya se puede. ¡Estoy en la mierda! ¡Estoy en la mierda! ¡Tueco de un acuerdo! ¡No se puede. ¡Nos vemos! ¡SUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUS! esta esta ya la pobre no es que no pueden resistir todos estos por favor y ahora oh y ahora los 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 la 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 y No lo crees ni tú. Esta es una... la de esta, ¿eh? ¿Todo malo? ¿No? ¿Ya? ¿No? ¿Qué es lo que se hace? Y la de esta, ¿no? 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 Madre mía, lo que dura el pavo. Tiene nivel, ¿no? Motín, nada. Nos quedamos sin p.m. Música 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 Ahora a ti, cuidado, hostia, hostia, ¿qué es eso? ¿Y viene? Hostia Esquiva, esquiva Oja, habéis hecho un trabajo magnífico cruzando esa horda de cadáveres No tengo ni idea de quién sois, pero no se os da nada mal Esa voz no es la del Nicolante, ¿quién eres? Dale y dale a la cara No soy más que un beso soldado que ha jurado la lealtad del conde Luis Vosotros debéis de ser caballeros de élite del ejército, ¿no? Si sois capaces, os invito a subir hasta lo alto de la torre Tengo algo de tiempo libre y será un placer recibir compañía Pero se han dicho que nos ocupemos de las sucias ratas que me rodean por aquí La voz ya no se oye Menudo panfarrón Sabe el caos que reina en las plantas increíbles, pero parece que le da igual Está astuto, tiene pinta de ser un soldado de élite bajo el mando directo de Luis ¿Quieres decir que es uno de esos de la legión alba? Eso parece, será el mejor que vayamos con cuidado O sea, después del caballero ese me da un poco de apuro pelear ¿Esto no subes? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Pía! Esa hay que diferenciarlos también No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Merece la pena Vamos a pelear Garra ya, pensando que le hacía daño Vamos a pelear, pero Fíjate que el signo Aprende no tiene nada Y es mejor, a lo mejor es un mago o algo Tener turno ¿Qué demonios es esto? ¿Qué demonios es esto? ¿Qué demonios es este pavo? ¿Qué demonios es esto? jajaja no no paso paso tío va a reventar me revienta pero bien va a ver, tiene nivel 11 aquí viene el enemigo no sé, le he dado, no estoy preparado yo, el arfín habéis llegado a las alimañas habéis oído, eso significa que tenéis ganas de morir pues hay un mago de esos no juego con el informe debe ser un legionario albo es un vil demonio como te atreves a abandonar a tus soldados sabiendo que lo que está pasando abajo los soldados rasos me importan un bledón me ordenaron que les leenara y eso he hecho desgraciados, no permitís tejer a quienes os seguirían pero tratáis a vuestros soldados como menos peones es unos hipócritas de manual silencio, las grandes causas requieren sacrificios para que el pueblo rey despierte es necesario que sufra además seguro que más de una se alegra de que su cune fue lo de interno ver que el conde Luis ha arrasado el bastión donde rompía la iglesia santa menuda ridícula, no sois más que unos asesinos como caballera que soy mi deber es poner fin a esto aunque sea por la fuerza el mago, me preocupa mucho el mago, no salgo de este combate el mago por favor Este tipo de ex Spanish quien vio a la vida ¿Vale? La fuerza de excepción ¿No puedo obultar? ¿No puedo sobrepele? Me pido ¿Vale? ¿Enviendo a la fuerza ¿No pido posible esto es imposible puede subir mucho nivel o algo no hemos aumentado el ataque no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Salmo, tío, tío. Qué bueno, pues mira eso, ¿no? No, pues mira eso. Esto va. Un broño . ¡Extellín! ¡Muchando! Una vezпис микadísima. Vamos a dar dos tocadísimos El pavo es capaz de invocar a otro Es la última recuperación que puede hacer la hook Y hay la última invocación que puede hacer también de esto Número cargo Aquí se van dos Se muere tío, increíble Voy a dar al... Me voy a resistir pero... Tío ¿Va a resistir todo? ¿Va a resistir? 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 han dejado me he dejado uno porque así es así la de aumenta las stats al otro ojo 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 la saca ahora mismo el tío ha hecho lo que da la puñetera gana las islas la 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 No, 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 no. Yeah. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.